Pero, o tú crezcas, o que es como estés, sigas creciendo, o sea, hay dos lugares maravillosos. ¿Cuáles? Recorchotriz, Recorchotriz y Cataplum. ¿Te hacen invitarme a Cataplum? Bueno, pues ellos, además de la tradición que tienen por todo México, se dieron el lujo de inyectar una gran diversión a la vida del juguetón. Él se la pasó en todas las atracciones. En todas, señor. No me faltó ni una este año, ni una. Es más, hubo unas que repetí por décima vez. Bien. O no, calle. Así es. ¿Quién mejor yo para platicarles esta experiencia con Recorchotriz y Cataplum dentro de la Villa Juguetón? Diversión a lo grande fue lo que se vivió con Recorchotriz y Cataplum dentro de la Villa Juguetón. Y lo mejor de todo es que no es la primera vez que nos acompañan en esta noble causa, pues se han convertido ya en parte de la familia Juguetón. Este año triplicaron esfuerzos, ya que los espacios de diversión estuvieron divididos entre los mundos de hielo, del desierto y el mundo de cabeza. Y no solo eso, pues como buenos aliados, invitaron a todo público a sumarse a la campaña mediante dinámicas especiales, otorgando el doble de recargas en el caso de Recorchotriz y un cataporte a cambio de un juguete en Cataplum. No cabe duda que cuando el objetivo en común es crear sonrisas, se hacen cosas maravillosas. Gracias Recorchotriz y Cataplum por ser parte de la historia de Juguetón y en este 25 aniversario ayudarnos a crear millones de sonrisas. Y es una pequeña probadita de Recorchotriz y Cataplum, porque ya si te vas a Cataplum, bueno... Miren mi cara, miren mi cara. ¿Por qué? Porque tú vas diario, pero a mí no me has invitado. Pues la invitación ahí está para todo el público. Ah, pero yo quiero ir así con ustedes. Gracias a Recorchotriz, gracias a Cataplum, gracias por estar con nosotros, gracias. La pasamos de maravilla y en serio para el público que nos acompañó, bueno, la sonrisa, la alegría y el repetir. No, no, ¿sabes qué me gusta más? Eso que le apachuras al botón y otro juego, y botón y otro juego. Nada de moneda, nada de traje. Botón, gratis, botón, gratis. Pero cuando vas ganando sus máquinas... Botón, gratis, botón, gratis. Puedes jugar muchos juegos si eres bueno. Botón, gratis, botón, gratis. Entiendo que le es mal. Gratis, gratis, gratis. No sabía lo que era ganar.